El Louvre, uno de los centros de arte más famosos del mundo, rebosa sabrosas historias de intriga y miedo. El intento por vencer al mal de un escultor atormentado. Hay muecas y caras de terror. Una despiadada guerra política entre una madre y su hijo. Simplemente quería acaparar todo el poder. Y un complot para impedir una atrocidad artística. Sabía que tenía que hacer algo para detenerlo, aunque le costase la vida. Estos son los grandes misterios del Louvre. Grandes misterios. El Louvre. París. En el corazón de la capital francesa, se erige uno de los museos más visitados del planeta. El Louvre. Cada año, casi 10 millones de personas recorren este vasto país de las maravillas estéticas. Resulta fácil perderse en los más de 14 kilómetros de estas interminables salas repletas de siglos de obras emblemáticas. La mayor atracción del Louvre es su colección de pinturas. Esta inigualable colección de más de 7000 piezas incluye numerosas obras de arte, entre ellas la misteriosa dama de Da Vinci famosa en todo el mundo. Ahí está, la Mona Lisa. Una preciosidad. Un piso más arriba de este legendario cuadro, hay una sala completamente dedicada a un personaje cubierto de infamia. Esta es la Galería Medici, en la que 24 lienzos enormes describen la turbulenta vida de un personaje controvertido, la reina María de Medici. Puede que el más sorprendente de todos sea el último cuadro de la serie. Este cuadro al óleo de aproximadamente 4 metros de alto parece la representación de una escena celestial. Se llama El triunfo de la verdad. Esta representación de la esperanza formaba parte del plan de una mujer desesperada que intentaba recuperar el poder. ¿Qué hizo María de Medici con este cuadro para destrozar a sus enemigos y salvarse a sí misma? Estamos en 1610, en París. La corte francesa es un nido de aristocráticas víboras en competición. Y a María de Medici, la ególatra mujer del rey Enrique IV, este ambiente parece favorecerle. Muchos la consideraban una manipuladora, alguien que siempre conseguía lo que quería. Pero el 14 de mayo, la privilegiada vida de María sufrió un giro inesperado. Su marido fue asesinado en las calles de París, provocando una crisis por la sucesión al trono. El heredero al trono es el hijo de la pareja, Luis XIII. Luis XIII solo tenía ocho años y, obviamente, no podía reinar. María fue declarada regente provisional en sustitución de Luis. La interesada reina asumió el poder rodeada de consejeros afines políticamente. Entre ellos, un astuto obispo llamado Richelieu. Era justo lo que ella necesitaba. Era listo y ambicioso, y ella lo consideraba su discípulo. Como regente, una de sus primeras medidas fue apartar de la corte a un odioso rival. A partir de ese momento, su idea era, acabaré con cualquiera al que no le gusten mis planes. Tras cuatro años en el trono, llegó a convencer a su hijo para que le permitiera reinar, incluso después de que él alcanzase la edad legal. Simplemente quería acaparar todo el poder. Pero a medida que crecía, el rey se sentía más frustrado por la negativa de su madre a ceder el control al rey legítimo. La relación entre María y su hijo era beligerante. En 1617, él le exigió que renunciara al trono. Aceptó a regañadientes, pero la reina no tenía intención de renunciar a su influencia. María no permaneció inmóvil en la nueva situación. Consiguió hacerse un hueco en el consejo privado de su hijo e intentó imponerle sus ideas políticas. Enseguida se dio cuenta que tenía un rival formidable para ganarse a Luis. Su supuesto aliado, el obispo de Richelieu. El equilibrio de poder zambaleaba y María debió sentir que el mundo se desmoronaba a sus pies. Al parecer, el obispo intentó meter cizaña entre ellos, limitando el poder político de la madre. Estaba a punto de perder todo el poder para el resto de su vida. María sabía que tenía que hacer algo diferente para convencer a su hijo de que siguiera apoyándola y decidió recordarle lo importante que era ella. María quería que la viera como hábil, sensata y políticamente astuta. Pero decidió no hacerlo verbalmente, sino visualmente. En esa época, la gente creía que las imágenes tenían el poder de hacer que las cosas pasasen. En 1622, María encargó a un famoso artista flamenco llamado Rubens que pintara una serie de 24 lienzos que ensalzaran los hechos de su vida. La serie incluye su nacimiento, su matrimonio y la aceptación de la regencia. Y todos son unos cuadros visualmente llamativos, muy coloridos. Pero en la obra final, y puede que la más importante, María decidió no centrarse en el pasado, sino en el futuro. El cuadro final es el triunfo de la verdad. Y representa una escena futura en la que Luis ha perdonado a María y los dos están dichosos y en paz en el cielo. En 1625, la maquiavélica María colgó la serie completa por donde pasaba a menudo su hijo, en la gran entrada de su palacio. Solo tenía que esperar a que el mensaje le llegase. Luis contempló la historia de su madre y al parecer la relación mejoró con el tiempo. María quería probar la eficacia de su propaganda pictórica y decidió machacar a Richelieu definitivamente. La reina sintió que tenía que hacer un último gesto. El 10 de noviembre de 1630, irrumpió en la habitación de su hijo y le dio un ultimátum. Richelieu o yo, tienes que elegir a uno. Luis lo pensó un momento y finalmente se decidió, pero el resultado fue impactante. El rey dijo que para conservar a Richelieu como ministro iba a librarse de su madre. La traición de su hijo horrorizó a María, que abandonó inmediatamente la corte. Con el tiempo y desde un segundo plano, Richelieu concentró mucho poder en calidad de consejero principal de Luis. En lo que se refiere al objetivo principal de María, los cuadros fueron un fracaso estrepitoso. En la actualidad, y a pesar de su ineficacia política, la serie completa de María de Medici se encuentra en el Louvre y es uno de los logros artísticos más aclamados de todos los tiempos. En el triunfo de la verdad, se conserva para siempre el emotivo sueño de una reconciliación familiar que no se hizo realidad. Además de su emblemática colección de cuadros, el Louvre también alberga un conjunto escultórico de fama mundial. Aquí los visitantes se maravillan al contemplar la belleza de obras como la Venus de Milo y la victoria al hada de Samotracia. Al final de la sala de estos espléndidos iconos griegos, hay una desconcertante estatua de un rostro grotesco. Es de una aleación metálica, mide poco menos de 38 centímetros y tiene una mueca grotesca. Se llama el hombre malhumorado. Esta escultura de una mueca de agonía sobrecogedora fue la protagonista de un fantasmal episodio con las fuerzas destructivas del mal. ¿Qué papel desempeñó esta extraña cabeza en una diabólica historia del bien contra el mal? 1765 en Viena. Franz Haber Messerschmitt es un joven y desenvuelto escultor formado en el típico estilo de su época. Trabaja el estilo barroco, lleno de movimiento, de desmesura, y él se sentía muy seguro de sí mismo, casi demasiado. Ese mismo año, el arrogante artista empezó a buscar la manera de que su trabajo destacase. Decidió alejarse del idealismo del barroco y crear obras mucho más realistas. A diferencia de sus colegas, se entregó al concepto de realismo. Está convencido de que la clave de un retrato realista es el tamaño relativo y la ubicación de cada elemento, es decir, la proporción. Las proporciones de sus obras son muy precisas. Y parece que funciona. Messerschmitt empezó a recibir encargos, encargos muy generosos. Cuando se corrió la voz de lo extraordinario de su realismo, Messerschmitt aumentó su clientela. En Viena estaba considerado uno de los mejores artistas de su época. Un año después, cuando sus proporciones se acercaban al virtuosismo, el mundo del exitoso escultor se puso patas arriba. Estando una noche en su casa, Messerschmitt empezó a agobiarse al sentir que no estaba solo. Cuando miraba, veía una horda de misteriosos visitantes acercándosele. Y no parecían de este mundo. Estaba totalmente aturdido. El artista, aterrado, temió no poder escapar de sus perseguidores. Le torturaban y le atacaban. Y él no entendía el por qué. Afortunadamente, el amanecer dio un respiro a la agonía. El artista, confundido, solo podía esperar que ese escalofriante episodio fuese fruto de su imaginación. Pero la noche siguiente, los atacantes regresaron y parecían empeñados en destruirle. Messerschmitt llegó a la conclusión de que era real. Estaba rodeado de demonios. Con el tiempo, su carrera se vio afectada por los angustiosos encuentros. Dejó de lado a sus amigos y su trabajo. Al cabo de un tiempo, el atormentado artista no pudo más. Buscando desesperadamente un poco de paz, lo vendió todo para huir a un pequeño pueblo húngaro. No tardó en darse cuenta de que sus agresores nocturnos le habían seguido. No tenía ni idea de qué estaba pasando. El terror y la angustia que sentía eran espeluznantes. ¿Qué provocaba la angustiosa persecución de Messerschmitt y cómo podía detenerla? 1770. Un escultor de talento, Franz Saber Messerschmitt, está aterrorizado porque cree que unos demonios le visitan por la noche para aniquilarlo. Intenta darles esquinazo, pero descubre que esconderse es inútil. ¿Qué provoca esta horrible persecución? ¿Y cómo puede detenerla? El atormentado escultor estaba convencido de que la respuesta a su tormento estaba en su arte. Creía que su trabajo hiperrealista había enfurecido al demonio que protege el arte de las proporciones. Messerschmitt creía que el espíritu estaba celoso y que le estaba castigando por sus extraordinarios logros. De pronto, le pareció haber encontrado la solución a su insufrible drama. Estaba convencido de que la única manera de enfrentarse a los demonios era ganarles en su propio terreno. Estaba convencido de que los demonios desistirían si conseguía alcanzar la perfección del realismo en sus obras. Su plan era describir la gama completa de emociones humanas. El mismo área de modelo usando su cara para hacer muecas de expresión. A veces se causaba dolor y luego se miraba en el espejo y esculpía una versión muy realista de la imagen que reflejaba. Messerschmitt empezó a hacer un busto detrás de otro y aunque no había dos iguales, todos eran muy expresivos. Se pueden ver arrugas y surcos profundos. Hay muecas, bostezos y alaridos de terror. Fue un trabajo que se prolongó durante diez años. El resultado de este diabólico experimento es una cabeza de metal tremendamente expresiva, como la que está en el Louvre. Según Messerschmitt, lo cierto es que funcionó. Estaba convencido de que los demonios estaban celosos de él porque les superaba en maestría. Animado por su perfeccionamiento, el artista continuó esculpiendo estos bustos realistas durante diez años hasta completar un ejército de 64 que, según él, abarcan todo el canon de emociones humanas. Y así consiguió acabar con la persecución. Messerschmitt murió en 1783. Los vecinos no tardaron en encontrar las obsesivas esculturas de los extraños rostros, pero no acabaron siendo objeto de ninguna investigación científica, como esperaba el artista. Las cabezas acabaron expuestas en el parque de un museo local como una curiosidad. Posteriormente, un comisario de arte que alababa su sorprendente realismo consiguió rescatar la colección de su rincón circense. Cuando la gente las ve ahora, les cuesta creer que no sean de hace diez años. En la época de Messerschmitt, ese nivel de virtuosismo en el realismo y el interés por los rasgos del rostro de una persona resultaban inauditos. En la actualidad, muchos expertos creen que existe la posibilidad de que lo que le atormentara no fueran espíritus, sino la esquizofrenia. Independientemente de por qué las hizo, son unas obras de arte impresionantes. Los visitantes del Louvre se sienten observados por esta extraña cabeza, vestigio silencioso del intento de un artista atormentado por literalmente exorcizar sus demonios. Antes de convertirse en un museo de fama mundial, el Louvre fue el palacio de la monarquía francesa. Desde mediados del siglo XVI hasta finales del XVIII, esta suntuosa residencia ha sido el hogar de incontables soberanos. Fuera de los muros del Louvre hay un edificio independiente que debe su construcción al capricho de uno de los antiguos ocupantes del palacio. Se trata del Gé de Pomme. Echemos un vistazo. Concebido originalmente por el emperador Napoleón III para albergar sus pistas de tenis, Gé de Pomme pasó a utilizarse después como anexo del Museo del Louvre. Hoy en día es un centro de arte moderno independiente. En una ocasión en una época tremendamente turbulenta este edificio fue el escenario de una sórdida pesadilla criminal que enfureció a una nación y vio surgir a un héroe inimaginable. ¿Qué malvado plan se desarrolló dentro de estos muros y qué hizo una valiente patriota para detenerlo? Estamos en 1938 en París. Rose Ballant es una discreta aficionada al arte que trabaja como voluntaria en el anexo del Louvre el Gé de Pomme. Rose era la persona responsable del edificio. Era tímida, modesta, alguien que solía pasar desapercibida. Pero en septiembre la apacible vida laboral de Ballant se vio truncada por la guerra con los nazis. Tanto ella como sus compañeros temían que el arte del Louvre fuera víctima de los bombardeos y los posibles saqueos. Pusieron en marcha un plan para reubicar la colección del museo en castillos rurales lejos del peligro. Era una tarea ingente. Tenían que empaquetar todos los objetos, algunos muy antiguos y frágiles, y dejar solo unas marcas en las paredes indicando el lugar que ocupaban. En 1940, Ballant y sus compañeros completaron la ardua misión justo a tiempo. El 13 de mayo los nazis invadieron Francia. Unas semanas después cayó París. Hitler, amante del arte, no solo quiere apropiarse del territorio francés, también quiere su cultura. Había planeado robar obras de arte europeas y llevarlas a un museo alemán que estaban construyendo en su honor. Cuando los nazis descubrieron que habían evacuado las colecciones nacionales, empezaron a buscar por todas partes. Lo que hicieron realmente fue saquear colecciones de arte enteras de los comerciantes de arte judíos. Luego, aprovechándose de que el Yedepom estaba vacío, clasificaron y almacenaron allí los objetos robados transformándolo en la sede oficial del saqueo. Cuando pasó a manos de los nazis, despidieron a todos los empleados franceses del museo excepto a la responsable del edificio, Rose Balan. Rose Balan era tan tranquila y discreta que los nazis no la veían como una amenaza. Además, creían que no hablaba alemán, pero sí lo hablaba. Esta patriótica amante del arte presenciaba indignada esta operación ilegal. Rose sabía que robar la cultura de un país resulta tan peligroso como robar sus vidas. Y decidió convertirse en espía. Balan empezó a documentar el origen de los bienes robados con la esperanza de poder recuperarlos algún día. Una tarea que realizaba de noche y de día. Todos los días mientras duró la ocupación, Rose Balan fue a trabajar al Yedepom rodeada de enemigos. Tenía que evitar a toda costa que supieran lo que estaba haciendo. Un día, un oficial nazi empezó a sospechar de su actividad. Rose Balan intentaba descifrar una etiqueta sin darse cuenta de que la observaba un oficial alemán. El oficial se acercó y se encaró con ella recordándole que en su posición si la pillaban haciendo algo sospechoso, la considerarían una espía y la fusilarían. Al final, consiguió salir airosa del trance y los nazis dejaron que se quedara. La necesitaban, necesitaban que se ocupara del edificio y a fin de cuentas no la consideraron una amenaza a pesar de ser una amenaza muy seria. Balan prosiguió valientemente con su espionaje hasta que en el verano de 1944 el curso de la guerra empezó a cambiar. Los aliados habían tomado Normandía y avanzaban hacia París. A medida que se aproximaba la liberación, Balan veía que los nazis empaquetaban frenéticos el arte robado para evacuarlo a Alemania en un tren francés. Entre los objetos estaban algunas de las pinturas más valiosas del mundo occidental. Si aquel tren salía de Francia podrían no recuperarlas jamás. Indignada Balan pasó a la acción. Sabía que tenía que hacer algo para detenerlo aunque le costase la vida. ¿Cómo conseguiría Balan impedir que saliese de París uno de los tesoros nacionales? 1944 en el París de la ocupación los nazis llevan años saqueando el arte francés y almacenándolo en el Yé de Pomme. Lo que no se imaginan es que la responsable del museo Ross Balan no les quita ojo. Ahora son los aliados los que avanzan hacia la capital mientras los alemanes se apresuran a enviar el suculento botín a su tierra natal. ¿Encontrará Ross la manera de impedírselo? Balan necesitaba un plan para retener los trenes repletos de arte hasta que liberaran París y decidió y decidió llamar a los únicos que podían ayudarla la resistencia francesa. Juntos acordaron que lo mejor para ralentizar un tren cargado y fuertemente protegido era provocar un atasco enorme. Provocaron el descarrilamiento de varias locomotoras impidiendo a los alemanes abandonar la ciudad. En agosto la resistencia puso en marcha su plan. Sabotearían una importante intersección a unos kilómetros a las afueras de París cerca de Le Bourget. Lo único que faltaba era que el sabotaje saliese bien. Estas obras de arte irrepetibles se perderían para siempre. A finales de agosto los nazis terminaron de cargar los objetos saqueados en el tren y emprendieron su viaje. El tren se alejó por las vías con destino a Alemania. Cuando llegó a Le Bourget se vio obligado a hacer una parada. Los nazis impacientes insistían en que la locomotora se pusiera en marcha pero los ferroviarios aseguraban que no se podía hacer nada. La resistencia hizo descarrilar otros dos trenes creando una enorme confusión. Prácticamente todos los trenes que salían de París estaban atascados allí. Balán y la resistencia se felicitaron por el éxito del plan. Unos días después los aliados liberaron París y las obras de arte se pusieron a salvo. Ese mismo año acabó la guerra pero Balán y un grupo de expertos en arte llamados The Monuments Men prosiguieron con su misión y durante 10 años utilizaron la información recopilada por Ross para devolver los objetos saqueados. hoy en día el Yé de Pomme es un homenaje permanente a la intrépida gerente que arriesgó su vida en pro de la cultura. Aunque el Louvre es famoso como museo cuando se construyó en el siglo XII era la fortaleza que protegía la capital de los invasores. Ahora el único indicio que queda de lo que fue es un enorme arsenal que se encuentra en los sótanos del museo. Aquí abajo es como si viajaras hacia atrás en el tiempo. Estos son los muros originales del castillo y este el torreón central. Tras la envejecida fachada hay una muestra de cerámica y herramientas medievales. Pero hay un objeto que destaca de entre los demás. Es de cobre. Presenta una elaborada decoración de flores de lis y parece estar en perfectas condiciones. Pero si lo miras de cerca este casco tiene unas pequeñas fracturas que nos transmiten caos, conflicto y destrucción. ¿Qué papel desempeñó este resplandeciente casco en una funesta historia de caos generalizado? En 1389 Francia llevaba 20 años enfrentada a Inglaterra en una brutal guerra territorial. En julio Carlos VI el recién coronado rey de Francia decidió poner fin al baño de sangre y firmar una tregua que iniciase una época de prosperidad. Es la época de las justas, los desfiles y los bailes y se le conocía como Carlos el Bienamado. Tres años más tarde las esperanzas de la nación en un futuro mejor se vieron truncadas. A mediados de agosto Carlos atravesaba un bosque acompañado de su ejército rastreando a un peligroso asesino. Al parecer cuando Carlos partió ya actuaba extrañamente. De pronto un soldado tropezó. Golpeó en el casco de otro soldado. El rey sacó la espada gritando a unos asesinos imaginarios y golpeando todo lo que estuviera a su alcance. El regente del país estaba atacando con toda su fuerza a sus propios hombres provocando un caos total. Cuando el arrebatado soberano se cansó cuatro caballeros yacían muertos sin ningún sentido. Rápidamente se llevaron al rey a casa donde cayó en un coma que desconcertó a sus médicos. Estaba inconsciente y no sabían si conseguiría recuperarse. Cuatro días después Carlos despertó milagrosamente recuperado. Cuando despertó nada parecía contradecir la idea de que se trataba de un episodio aislado aunque la evolución demostraría su error. En los años siguientes la locura se apoderó del rey. A veces no sabía quién era. Otras pensaba que era de cristal y que se iba a romper. Al parecer en uno de sus arrebatos destrozó un casco de cobre que más tarde fue encontrado en las entrañas del lubre y del que se hizo una réplica exacta. Después de aquello al rey Carlos el Bienamado se le empezó a llamar Carlos el Loco. En lugar de traspasar el reinado a su hijo y sucesor el enloquecido rey siguió en el trono gracias a una prerrogativa real. Pero su primo el duque de Borgoña aprovechó la coyuntura para rivalizar por el poder. Se desencadenó una guerra civil un conflicto que enfrentó al duque de Borgoña con los familiares directos del rey. Pero en 1415 los ingleses aprovechándose de un país desgarrado por la guerra pusieron fin a una tregua de años al invadir Francia. La única persona que podía detener esa locura se había vuelto loca. Carlos era incapaz de hacer frente a las amenazas. ¿Qué repercusión tendrían las acciones del desquiciado Carlos el Loco en el destino de Francia? Cuatro años después la guerra civil alcanzó un paroxismo delirante. Desesperado por conservar su acceso al trono el hijo de Carlos decidió acabar con su rival de una vez por todas. El hijo de Carlos VI ordenó matar al duque de Borgoña. El hijo del duque Felipe quedó devastado por su asesinato y empezó a perseguir sin cuartel un único objetivo. Felipe quería venganza. Ya no le preocupaba ganar la guerra. Lo que quería era castigar al hijo de Carlos. El vengativo Felipe se alió a traición con los que más daño podían infringir los invasores ingleses. Para ello redactó un documento conocido como el Tratado de Troyes. En este documento Felipe establece el castigo que en su opinión merece la familia de Carlos y pone fin a su linaje real. se deshacían del rey Carlos. Desde ese momento los reyes de Inglaterra serían los reyes de Francia. Se acabó la monarquía independiente de Francia. En 1420 Felipe se encuentra con el rey loco para convencerle de que firme el tratado. Pero esa era una maniobra difícil de realizar. El siniestro Felipe sabiendo su falta de juicio le convenció de que lo mejor era impedir que el homicida de su hijo reinase. El 21 de mayo el rey firma el tratado y Felipe por fin logra vengar a su padre. La reacción del pueblo ante el controvertido documento no fue unánime. Los que apoyaban al hijo de Carlos decían y con razón que el rey Carlos no estaba en condiciones de aceptar semejante acuerdo. Otros afirmaban que quizás el rey estaba lúcido y que simplemente quería poner fin al interminable conflicto. Independientemente de sus motivos la renuncia del rey solo sirvió para intensificar el conflicto. Carlos el loco murió dos años después. Pero en 1429 el hijo desheredado consiguió arrebatarle el trono a los ingleses gracias a la ayuda de una fiel soldado llamada Juana de Arco. En la actualidad el casco del Lubre nos recuerda al rey cuya locura le llevó a provocar fracturas tanto en su reino como en todo lo que le rodeaba. El patio del Lubre se cerró completamente en la segunda mitad del siglo XVI con la construcción de una residencia real anexa llamada Las Tullerías pero en 1871 un incendio dejó el palacio en ruinas. Lo único que queda hoy en día es la sección que lo unía al Lubre el pabellón de flor. En su día en este majestuoso edificio de piedra estaban los aposentos de los miembros de la realeza y su personal pero hubo una época agitada y peligrosa en la que la residencia fue el epicentro de un proyecto clandestino promovido por unos conspiradores desesperados por sembrar la destrucción. ¿Cómo participó el palacio de las Tullerías en una desgarrada lucha por la supervivencia? Finales de 1789 a las afueras de París el rey Luis XVI y su mujer María Antonieta viven en Versalles la cumbre de la extravagancia francesa. Allí el rey se entrega a la comida y a la bebida mientras la reina siempre a la última busca algo más refinado. No tenía nada que hacer así que compraba. En la capital la miseria se ceba con los parisinos que están a punto de sublevarse. Los impuestos salían de los únicos que no tenían dinero y acabaron hartándose de la situación. Las masas que exigían responsabilidades políticas decidieron que el rey volviera a la capital. El 5 de octubre iniciaron una airada marcha hacia Versalles. Se abalanzaron sobre Versalles armados con horquetas y hachas. La horda de revolucionarios escoltó a la fuerza a la aterrorizada pareja hasta la capital donde les instalaron en su casa parisina el Palacio de las Tullerías. Estaban bajo un glorioso arresto domiciliario. Más de 2.000 empleados vigilaban atentamente a la pareja muchos de ellos simpatizantes de la revolución. Les espiaban y ellos lo sabían. Luis no consiguió reconducir la economía del país y los rebeldes radicalizaron aún más su discurso. La violencia estaba en el aire y fue María Antonieta la que dijo hay que contraatacar. Ambos estaban convencidos de que el levantamiento se centraba exclusivamente en París. El plan de la familia real era huir al pueblo de Montmedie en la frontera de Francia con Bélgica. En el pueblo contaba con un destacamento y estarían a salvo. Desde allí convencerían a sus aliados leales para combatir a los revolucionarios pero primero debían encontrar la manera de salir de su palaciega prisión. En octubre María y un asesor de confianza empezaron a urdir un plan para escapar de las tuyerías. El plan era aprovechar el cambio de turno de los criados para sacar a la familia disfrazada de sirvientes. Confiaban en que habría tanta gente yendo y viniendo que nadie les reconocería. Aunque María planeó fugarse como una campesina no tenía ninguna intención de viajar como tal. María Antonieta quería hacerlo a lo grande. La despilfarradora reina optó por un cómodo carruaje muy ostentoso para atravesar las puertas de París. El coche más grande que te puedas imaginar quería llevárselo todo. Finalmente el rey y la reina pusieron en marcha su plan. El más mínimo error podría conducirles a la muerte. ¿Conseguirá escapar la pareja real de su prisión privada? Estamos en 1791 y el rey Luis XVI y la reina María Antonieta se enfrentan a los revolucionarios parisinos para salvar su trono y sus vidas. Deciden huir de la capital y organizar la contrarrevolución. Pero primero tienen que zaparse de la atenta vigilancia de los recelosos sirvientes en su propia casa. El 20 de junio María Antonieta puso en marcha su plan para huir de su residencia parisina en el Palacio de las Tullerías de París. A las 22.30 se puso su disfraz y empezó a descender por una escalera trasera poco frecuentada. Confiaba en poder escapar aprovechando el cambio de turno de los sirvientes. Al parecer consiguió pasar inadvertida en su atrevido éxodo nocturno. Funcionó porque había mucho bullicio parecían salmones remontando un río. María consiguió llegar felizmente hasta el coche donde pronto se le unió Luis disfrazado. Luego amparándose en la oscuridad la familia consiguió salir milagrosamente de París. La familia real pensó vaya que bien no nos sigue nadie Dios mío lo hemos conseguido. Prosiguieron su viaje de un día hasta Montmedy en su cómodo y majestuoso carruaje. Iba cargado hasta los topes llevaba dos cocinas una plancha y una vajilla de porcelana china era como un yate sobre ruedas. La gente decía ¿de quién es este carruaje? Ese mismo día Jean-Baptiste Drouet un simpatizante de la revolución vio el ostentoso carruaje detenerse frente a su puerta. Intrigado lo observó y consiguió distinguir a un hombre en el interior. Le resultaba familiar pero no sabía de qué. Cuando el carruaje se puso en marcha Drouet se dio cuenta de quién era. De pronto lo vio era el mismo rostro que el de la moneda era el rey. Pensó que querrían abandonar Francia y decidió que él mismo frustraría sus planes. Unas horas después el rey y la reina llegaron a Veran un pequeño pueblo a 24 kilómetros de su destino donde les aguardaba lo que resultaría una visión aterradora. Drouet actuó como agitador reunió a los aldeanos y consiguió llevar su fervor antimonárquico al paroxismo. Fue entonces cuando Luis se dio cuenta de que el espíritu revolucionario no se limitaba a París. No tenían ni idea del descontento que reinaba. Su plan había fracasado. A la mañana siguiente los enardecidos radicales escoltaron a la familia real de vuelta a París. Tres días después los reyes furtivos fueron declarados culpables de traición y sentenciados a morir en la guillotina. Hoy en día el pabellón de flores del Louvre nos recuerda un astuto plan de fuga frustrado por la pasión de una reina por el dinero y el parecido de un rey con su moneda. El exterior del centenario complejo del Louvre resulta tan emblemático como su colección de arte y cuenta con la famosa pirámide de cristal frecuentemente abarrotada de gente. A tiro de piedra de ese bullicioso escenario hay un oasis menos conocido en el que los visitantes pueden relajarse un rato. Es la Courcarré. Este idílico espacio abarca más de 80.000 metros cuadrados y está rodeado de magníficas fachadas renacentistas. Antaño esta pacífica plaza fue el escenario de un desgarrador ejemplo de desesperación humana cuando la gente atormentada clamaba una solución sobrenatural a sus mortales pesares. ¿Qué ritual místico tuvo lugar en la Courcarré y cómo intentó aprovecharse de él un astuto rey? Estamos en 1589 en una Francia dominada por el catolicismo y controlada por la religión. Iglesia y estados entremezclaban mucho, no estaban separadas, creían que el rey era el lugarteniente de Dios en la tierra. El 2 de agosto esta sacrosanta tradición se vio amenazada por la tragedia debido a la muerte sin descendencia del rey católico. El siguiente en la línea sucesoria es su primo, Enrique IV. Pero Enrique IV era protestante. Hambriento de poder, Enrique comenzó a reinar sabiendo que la transición no sería fácil. Los católicos no aceptarían a un rey que estuviese fuera de la iglesia. Tomaron las armas inmediatamente para disputarle el trono provocando una guerra civil. La verdad es que fue una crisis en toda regla. Durante cuatro años el desafiante Enrique luchó por conservar su trono a golpe de espada. Pero en 1593 se dio cuenta de que sus esfuerzos eran en vano. No podía vencer a los católicos con las armas. Enrique, muy pragmático, pensó que si no podía vencerles debía unirse a ellos y convertirse al catolicismo. Era la única solución para asegurar su reinado en Francia. El 25 de julio el cuestionado monarca llegó a la basílica de Saint-Denis, a las afueras de París, para convertirse oficialmente al catolicismo. Pero el recién convertido rey se quedó perplejo al descubrir que su sacro plan no funcionaba. Muchos manifestaron su escepticismo, cuestionaban su sinceridad y seguían sin querer apoyar su reinado. Enrique, desesperado, se dio cuenta de que si no quería perder definitivamente el trono, tenía que convencer a sus súbditos de que era realmente católico. Unos meses más tarde tuvo una súbita inspiración. Cientos de ciudadanos de todo el país sufrían una enfermedad potencialmente mortal llamada escrófula. Es una infección de los ganglios linfáticos del cuello. Se inflaman hasta el punto de explotar, rompiendo la piel y produciendo unas heridas muy desagradables a la vista. Existía la creencia de que solo un tipo de hombre podía curar esta horrible plaga, los reyes católicos. Al parecer, había una centenaria ceremonia mediante la cual Dios concedía poderes curativos a los monarcas. Lo llamaban el toque real. El toque real era la expresión pública de la conexión entre Dios y el rey. Enrique cree que si consigue realizar el ritual con éxito, afianzará su derecho a reinar. Decidió realizar la ceremonia el día más sagrado del calendario católico, el domingo de Pascua. En su estrategia para sanar a las afligidas masas, optó por el lugar más apacible que conocía, la Cour Carrée del Louvre. Pero el interés de la gente por el acontecimiento resultó apabullante. En esa época no se creía que existiera otra cura para la escrófula, por eso la ceremonia atrajo a cientos de personas desesperadas por curarse. ¿Conseguirá Enrique sanar a las afligidas masas con el poder místico del toque real? Caminó a través de la multitud con humildad, como el mismísimo Cristo, estrechando manos con los afligidos sin temor alguno. Un clérigo le ayudaba a recitar las palabras, es el rey quien te toca, pero Dios el que te sana. El rey repitió compasivamente este procedimiento durante horas, hasta que al final la ceremonia concluyó. Enrique solo tenía que esperar para comprobar si su mágico intento producía un milagro. Unos días después, el rey empezó a conocer el decisivo resultado de la ceremonia. Llegaron noticias de que más de la mitad de la gente con escrófula a la que había tocado se había curado. A medida que se extendía la noticia del don divino del rey, la opinión pública cambió. Para sus súbditos católicos, esos informes constituían una prueba de primera mano de que Dios estaba con él. Enrique consiguió afianzar por fin su reinado. Su plan había funcionado. Con el tiempo y debido a su capacidad para curarla, la escrófula acabó conociéndose como el mal del rey. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Tenía Enrique poderes sobrenaturales? Según la medicina moderna, la respuesta podría estar en cómo ataca a sus víctimas la escrófula. Es una enfermedad que va y viene. Que las heridas remitan no significa que el paciente esté curado, significa simplemente que la enfermedad remite. Puede que fuese esa mejora espontánea la que acabó dando lugar a la creencia en el toque real del monarca. Aún así, ya fuese Dios o el tiempo el que estuviese de su parte, la Courcarré nos recuerda la atrevida apuesta de un rey para conseguir la aprobación terrenal del pueblo gracias a los poderes conferidos por Dios. De una fuga frustrada a una manipuladora política. De un rey enloquecido a una espía inverosímil. Soy Don Wilman y estos son los grandes misterios del Louvre del Louvre. ¡Suscríbete al canal!